Con la suspensión de actividades deportivas por la afectación del COVID-19, deportes como el atletismo son muy afectados. No se pueden realizar carreras ni tampoco entrenamientos. Viene y picado entrenador de atletismo del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, dijo a TV Sur Noticias sobre este tema. Todo con esto que ha sucedido, el COVID-19, el deporte sufrió también sus cosas y por lo tanto hubieron que hacer muchos cambios en lo que el atletismo se refiere también. Suspendieron las carreras que habían presentes. No sabemos hasta cuánto vamos a poder volver a iniciar con lo que son competencias. Entonces los entrenamientos también hubo que darles una cabida un poco más diferente a lo que se venía haciendo con los planes de entrenamiento mensual, con los entrenamientos en el polideportivo y todo eso se ha ido suspendiendo de momento y esperamos que muy pronto podamos volver a reiniciar. Corredores que entrenaba como Juan Ramón Fallas, Abraham Serrano y otros atletas tienen que buscar mantenerse de manera individual porque no se puede usar el polideportivo debido a que está cerrado. Pero los muchachos están, el caso de Ramón, el caso de Abraham Serrano, el caso de Alicia Vargas, varios de los muchachos que estaban entrenando, ellos siguen en sus comunidades con su plantito de entrenamiento, haciendo trabajos de acuerdo a como se les precia a cada uno las comodidades. Por lo tanto, el deporte sigue, o el entrenamiento, más que todo el deporte en sí, como le digo, la falta de competencias nos hace desmotivarlos un poco. Con la suspensión, además de los Juegos Nacionales, tampoco se pueden preparar a los atletas. E inclusive parte de lo que tenemos en este momento problemas y es el caso de Juegos Nacionales, donde también queda suspendido hasta el 2021. Entonces, todos esos procesos que había con muchachos de Juegos Nacionales, de ahí han tenido que quedar esperando en espera, a ver que pase esta catástrofe y nos permita volver a integrarlos, si Dios lo permite, a todo lo que son los trabajos y todas las competencias y todo lo que es con base en el deporte se refiere. Pero como han quedado todos los deportes sin acción, el atletismo fue también uno de los casos más presentes. En este momento hay que esperar, no nos queda más que ver ya este mes, sabemos que queda suspendido todo, esperaremos el mes de mayo a ver que nos tendrá Dios en el camino para lograr continuar con los trabajos como se venían haciendo. El entrenador afirma que se tienen que esperar porque primero está la salud. Las competencias este año, a ver que nos tiene Dios reparados y ayudando a los muchachos a continuar con los trabajos que se tenían programados, donde todo lo que fue el cierre del polieportivo ya no se podía asistir ahí. Pero sí, muchos de los muchachos siguen trabajando en sus comunidades, tanto Abraham Serrano como tanto Ramón, como Alicia, como Lucrecia, Álvaro Ureña, todos esos siguen al pie de la letra trabajando un poquito. Tal vez no como lo veníamos haciendo o como se arrima a cada competencia, pero sí, estamos siempre al pie de aprovechar para no perder toda la condición. Picado espera que pronto pase esta situación y se vuelva a practicar atletismo.